Amigos, amigos, hoy un pequeño video sobre el tema de multi-cabinete. Bien, un multi-cabinete, mirando en mi pantalla actualmente tenemos un gabinete con cuatro controladores. Tenemos un otro gabinete con seis controladores. Bien, puede ser KT300, KT315, KT400, un solo gabinete con el múltiple controlador, con su batería, todo el cableado, maravilloso. A la derecha podemos tener una vista con más detalle. Tenemos el gabinete atrás y la elección de los accesorios. Por ejemplo, el KT300 acá es sobre una placa metálica que corresponde a los KT300 315 y batería. Bien, bien, vamos un poco más adelante. Acá, más cercana, podemos ver cómo se constituye el gabinete. ¿De qué estamos hablando, amigos? Estamos hablando que con el gabinete, por ejemplo, a la izquierda tengo ocho panel, KT300, ocho gabinete. KT300. Podríamos reemplazar eso por dos, cabinete de cuatro, como se tiene a la derecha. Bien, acá tengo uno, dos, tres, cuatro, multicabinete. Bien, esos son multicabinete de seis. Tenemos la opción y a la derecha, usted puede ver que estamos poniendo cuatro KT400. Cada uno con su batería. Bien, ya tenemos dos, vamos a poner dos al otro lado. Podríamos poner seis KT400 a eso. En este caso no vamos a tener espacio para la batería. Batería vas a instalar fuera en otro gabinete. Esas son opciones que usted puede ver en las documentaciones. Acá tengo un detalle. Por ejemplo, me voy con el gabinete de cuatro, digamos de cuatro, porque acá este gabinete puede, podemos tener cuatro KT300. O cuatro KT400 en este modelo. Pero si pongo cuatro KT400, batería está al fuera. Pero esas son las opciones, lo que puedo poner. Tengo el otro de seis. Acá puedo poner seis KT300 y seis baterías. Porque dice tres, tres, porque el gabinete tiene dos lados. Son este, que va a tener tres baterías al lado derecho, tres baterías al lado izquierda. Y eso requiere que hacemos la elección de los accesorios correctamente. Para eso no hay ningún problema. Hay un enlace en el video. Este enlace vas a ir con vosotros a este página en línea donde hay documentación para todo. Tomamos una mirada. Abrimos eso. Y acá tenemos más detalle. Por ejemplo, qué son. Cuando estamos mirando KTMP200, esos son los accesorios. Las placas metálicas, donde podemos poner el módulo de relé, de salida, por el módulo de salida de entrada. Y también podríamos poner los módulos de KT400 en este mismo gabinete. Cuando estamos mirando KT300, eso es para poner KT300 o el módulo de relé de KT300. KTMP400 es lo que necesitamos para poner los KT400 o un KTNCC. Eso ayuda a vosotros claramente a ver de qué se trata. Bien. Entonces, ingresamos a la página que estábamos antes. A este gabinete podríamos poner 12 KTMP200. ¿Qué es KTMP200? Subimos. Un KTMP200 es la placa metálica para poner el módulo de entrada, módulo de salida o los módulos de KT412 en este gabinete. Bien. Entonces, pienso que... Ah, sí, también hay otra documentación. Vamos a ver. Acá. El Cotsheet. Hola de datos. Hay otro. Todo lo que usted puede necesitar para entender y elegir bien los accesorios. Pero acá, también, como estábamos hablando hace unos minutos de los accesorios para la batería, hay para la izquierda, eso es el número de parte, hay para la derecha. Por ejemplo, en este multicabinete tengo... Me voy a necesitar dos accesorios para poner la batería a la derecha y dos accesorios para la izquierda. Yo cuando estoy comprando los accesorios, tengo que comprar dos de eso y dos de eso. Bien, amigos, por favor, pienso que entendemos de qué se trata el tema. Podemos evitar eso. Bien. Y tener eso. Muy, muy organizado, donde no hay... Por ejemplo, tengo cinco controladores, seis controladores. Bueno, seguramente puedo ir, continuar y poner esos cabinetes. O puedo poner hasta seis controladores en el mismo cabinete. Así. Imagina cuándo controlador que puedo tener acá. Tengo cuatro multicabinete de seis. Cuatro por seis. Tengo veinticuatro. Cabinete que se amplia por esos cuatro. Entonces, sacamos... Evitamos de poner veinticuatro cabinetes poniendo cuatro y teniendo todo instalado perfectamente. Ok, amigos, muchas gracias por su tiempo. Así, hoy estamos mirando la opción que permite a nosotros de instalar multiprecontroladores o motor. Bien, a un solo cabinete. Muchas gracias. Gracias. Gracias.